Tiempo de hablar de deportes y de Lionel Messi. La novela con el Paris Saint Germain que suma un nuevo capítulo de los negativos. En este caso tiene que ver con los ultras, con los aficionados, los hinchas, que fueron a manifestarse allí como vemos, a la puerta del estadio del Parque de los Príncipes para insultar a Lionel Messi, pero también amedrentaron a Neymar y quieren que se vaya del club el presidente. Luego de que el Paris Saint Germain suspendiera al capitán argentino por dos semanas, te lo contamos ayer, por viajar a Arabia Saudita sin aviso y sin sueldo, sin que pueda entrenar y disfrutar dos partidos por la liga, y de que medios locales afirmaran que el equipo parisino no le renovará el contrato, bueno, estos hinchas franceses se reunieron en las inmediaciones de la sede del instituto donde insultaron al astro argentino, además de reclamar, como decíamos, la renuncia contra los dirigentes del club. En este video que se viralizó en las redes sociales, se escucha como este grupo, que se conoce como ultras, los hinchas del PSG, cantan Messi HDP, con carteles y bengalas en la puerta del estadio. La concentración se da poco después de que los medios locales, como L'Equip, por ejemplo, que siempre suele pegarle a Messi, asegurara que el club no renovara justamente el contrato del argentino que vence el 30 de junio, aunque aún no hubo una comunicación oficial. Más temprano, a través del sitio web de los Ultras, los hinchas publicaron un comunicado en el que pidieron una reunión porque estamos sinceramente preocupados por el futuro y la sostenibilidad del club debido a las derrotas que sufrió el equipo en los últimos partidos. En ese contexto reclamaron también que se deshagan de los jugadores parásitos, como los denominaron. Es hora de limpiar el vestuario. Demasiados jugadores bajo contrato están presentes hasta la fecha solo para recibir el salario y no por ambición deportiva. Respetar al PSG también es saber dejarlo. No dudaremos en hacerlo saber. Hay que salir campeones de la Ligue 1 por dignidad. Cerraron en relación a la temporada en la que PSG es líder por 5 puntos sobre su clásico rival, Olympic de Marsella. Por supuesto que la gran mayoría de los medios argentinos le dieron un lugar a la noticia del astro Rosarino en sus tapas, pero también otros del resto del mundo lo hicieron. El diario francés L'Equipe, al que mencionábamos recién, que había dado la primicia, tituló la ruptura, como veíamos recién. Por haberse saltado un entrenamiento y haber estado dos días en Arabia Saudita sin el acuerdo del club, Lionel Messi fue suspendido por dos semanas por el PSG. Una dura decisión que marca la próxima salida del argentino. Esto escribían entonces en el medio parisino. Allí vemos también de Italia, de Nápoli, veíamos de España. Otro diario de la misma ciudad, Parisien, puso viaje a Arabia Saudita. Dos puntos, Messi y PSG, hacia un divorcio por culpa. En España, como observamos hace instantes, y vamos a volver a ver, Mundo Deportivo, dijo, el PSG rompe con Messi, mientras que el diario Marca le dedicó un pequeño apartado en su tapa. Marca, que es de Madrid, ¿verdad? Messi suspendido dos semanas de empleo y sueldo por su viaje a Arabia. El diario italiano, Corriere de los Port, por su parte expresó PSG, Messi sancionado y sin sueldo. ¿Y qué será entonces del destino de Messi si no sigue en PSG, si no puede volver a Barcelona, si no lo tienta la oferta de Arabia, tampoco la MLS? Bueno, ahora se suman dos equipos de la Premier League, cerca de cumplir los dos años de su llegada a París. El mundo del fútbol está en vilo justamente por el futuro de Leo Messi, que todavía es una incertidumbre, ya que es casi una certeza. Como decíamos, que no siga en el PSG. Grandes equipos de Europa suenan con tener al Astro Argentino y en Inglaterra se ilusionan con sumarlo. Entonces, The Sun, un medio inglés, asegura que solo siete equipos tienen chances reales de sumar al capitán campeón del mundo y dos de ellos son ingleses. Los dos candidatos sorprenden, ya que no está el Manchester City de Guardiola y son Chelsea y el otro Manchester, pero el United. El conjunto de Londres desembolsó una increíble suma de dinero, 500 millones de libras esterlinas, en refuerzos desde la llegada de su nuevo dueño, el estadounidense Todd Boyley, entre ellos Enzo Fernández. Está claro que el empresario no tiene reparos a la hora de traer nombres para la reconstrucción del equipo, pero tampoco viene dándoles frutos. Pero en Inglaterra no descartan que hagan un esfuerzo entonces por Messi. En caso de suceder, jugaría junto a su compañero de selección, a quien mencionaba, Enzo Fernández. Igualmente, esta oferta podría ser poco atractiva a nivel de futbolística para Leo, ya que el conjunto dirigido interinamente por Lampard se quedó sin chances de clasificar a ninguna Copa Internacional y el argentino, por supuesto, toma muy en cuenta los objetivos deportivos de los equipos donde juega. Quiere jugar la Champions League. Por el lado de los de Manchester, también están atravesando un proceso de recambio, aunque con mejores resultados que los londinenses y también piensan en hacerlo parte de su reconstrucción. Los Diablos Rojos, por su parte, pelean por sostener su puesto de clasificación a la Champions League y jugarán la final de la FA Cup. Allí sería compañero de Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!